Actualidad, Actualidad, CUP Se desarrolla desde hoy hasta el día de mañana 15 de septiembre la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad en la Universidad Nacional de Bogotá con la participación de cerca de 3.000 personas representantes de sindicatos, organizaciones sociales, étnicas, populares y fuerzas políticas alternativas. La Asamblea Nacional se configura como un espacio amplio unitario y con ánimo de convergencia de los sectores sociales, económicos políticos, culturales, productivos, populares y comunitarios en Colombia y el exterior, dispuestos a avanzar en la construcción y consolidación de la unidad y el poder constituyente en defensa de la democracia las reformas sociales y la construcción de la paz. Esta Asamblea Nacional Popular es un encuentro plural donde las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, buscamos consolidar acciones en perspectiva de defender las reformas sociales, defender la democracia amenazada hoy por el golpe de estado frente al presidente de la república. Cuando hemos iniciado el desarrollo de la Asamblea Nacional Popular contamos con una buena presencia del movimiento sindical, del movimiento social y político y por otra parte de las diferentes regiones del país. Creemos que fue muy positivo el haber realizado más de 23 encuentros o asambleas departamentales donde se discutió la temática que vamos a desarrollar en esta asamblea y por otro lado los compromisos para articular el trabajo regional con el trabajo nacional. La Asamblea Nacional que tiene como propósito defender las reformas sociales, defender el gobierno del cambio, avanzar en la unidad popular y política en todo el territorio nacional y avanzar hacia la paz es un instrumento que nos va a permitir a todos los colombianos y colombianas fortalecer la articulación entre el movimiento social y político y el gobierno nacional encaminado a garantizar que los proyectos del cambio aterricen en los territorios para fortalecer los procesos de poder popular y de poder constituyente. Podamos aquí en la Asamblea Nacional por las reformas, por la paz, por la unidad hacer un alto en el camino y poder evaluar cuál es el estado actual de este proceso de cambio respaldar las reformas, el plan de gobierno que hemos construido durante décadas a favor de transformaciones democráticas y sobre todo enfrentar las amenazas las amenazas que desde sectores extremistas se quieren imponer incluso con la pretensión de bloquear, de clausurar un mandato popular pero también las amenazas que no quieren permitir que las reformas como la reforma pensional que ya fue aprobada y que está enfrentada a un riesgo por lo cual invitamos a la marcha de las canas el próximo 19 de septiembre en todas las plazas del país podamos sacarlas adelante.